¡Suscríbete al canal! ¡Tomatina! ¡Madre mía! ¡Que España! ¡Qué locura! ¡Ah no! ¡Que estamos en Alola! Así se vende España, tío. Con fiestas de mierda, ¿eh? Es verdad. España se vende... Que si Tomatina, que si San Fermín, que si fiesta de la pintura de no sé qué mierda. Eso es España. Nos vendemos, nos prostituimos para los guiris. España es la Ibiza de Europa. ¡Uh! ¡Rocas! ¡Uh! Vale, pues el capítulo de hoy vaya probablemente de nosotros petando piedras. Sí, hoy es un carmelo de Sosa. Me los paso por la piedra. Es otro de esos capítulos... Hostia, tío, aquí hay una turbopiedra... Se ha ido la mierda la turbopiedra sin ningún problema. Oye, no... ¡Ah, ya hay un objeto! Hay que ir por aquí. ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Ah, ah, ah! ¡Mierda! Oye, tienes que dar toda la vuelta. ¿Dónde... dónde estoy? Tengo que enseñar una cosa, chicos. He hecho una sustitución. Sé que a mucha gente no le va a gustar. A ti no te gusta. Pero lo voy a enseñar. A mi compañero y de fatigas Meowth, Bolgin, ha desaparecido del equipo. Porque ha entrado esta puta enfermedad mental que me encanta. ¡Machote! Creo que has hecho una sustitución poco apropiada. Quiero decir, puestos a quedarte con un puto gato, quédate con Meowth. Pero qué quiere que no... No con... No con Catúa. Pero ¿cómo voy a quitar a Catúa del equipo? Pues quitándolo no mola. ¡Sí, mola! Vaya. ¿Sabías qué? ¿Puedes hacer añicos algunas rocas con la carga de Tauros y acceder a lugares a los que antes no podías acceder? ¿Cómo crees que llegaba hasta aquí, lerdo? Muchas gracias por poner el puto cartel después de que ya lo haya utilizado. Es como... Nintendo... Es como... Como te caes por un barranco y cuando estás en el suelo ya medio paralítico, abajo del todo... Cuidado con el barranco. ¡Maldito seas, Manuela Carmena! No te lo perdonaré jamás. ¿Perdón? ¿Por qué, Manuela Carmena? Por poner... Anuncios cuando ya no toca. Bueno, siguiente piedra con rocas. O sea, perdón. Siguiente paso con rocas. Siguiente piedra con rocas. ¿Dónde está la piedra con rocas? Es una pepita. Qué guay. Cómetela. Tío, no te... Estoy jugando al Final Fantasy XV ahora. Quizá haya habido... Me alegra tanto que lo que he dicho haya caído en saco roto, pero de verdad, ¿eh? Es que... Venga, va, repite y yo... Y yo... No, 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 no. No, por favor, insisto. Insisto, por favor. Y repítelo, por favor. Me alegro de verdad. ¿Lo entiendes? Pero yo quiero que lo repitas. Bueno, pues ahora te jodes. Cuando veas el vídeo dirás... A lo mejor no lo veo. A lo mejor ahora no lo veo. Pues no lo veas. ¿A mí qué más me da? No lo veré. Es cosa tuya. Oh, aquí es, aquí es. En la ruta 3. Oh, ahí vayas, ahí. ¡Bum! Eh, la ruta 3 era por aquí, si no me equivoco. Perfecto. Que, y no sé si se habrá subido o no, porque voy muy justo de tiempo en la vida, un vídeo que quiero hacer sobre Final Fantasy. No sobre el juego, sino sobre la película y la serie animada que hay sobre el juego. Ah, seguro que sí que se ha subido. Yo confío en ti. Pero claro, el vídeo está escrito antes de... Bueno, da igual, que estoy jugando a la Final Fantasy XV y llevo... Acoso, tú. Acoso, confesión... Confidencia. Eso, eso. Confesión. ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué haces acoso? ¿Me lo puedes decir? ¿Puedes ver la BT que te ha tocado? ¡Qué locura! Yo creía que ya la conocías, como nace una enciclopedia andante. No, no conozco acoso. Soy una enciclopedia andante de las primeras, tío. Soy un retropedia. ¿Dónde está la...? Retropedia. Retardpedia. Tío, en el bolsillo de MT es, a lo mejor... Es que no pone MT y me raya. Oprime al enemigo de 4 a 5 turnos durante los cuales no podrá huir. Ah, es repetición. Useless. Es repetición. ¿Y este tío por qué no pelea, macho? No lo entiendo. Pues, no lo sé. Vamos a buscar peña en esta ruta, quiero decir. Tiene que faltar alguien. O quizás sea... Un monkey. O quizás sea gente del mar en el que todavía no podemos surfear. No, porque eso ya no forma parte de la ruta 3, ¿no? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Pero si has logrado vencer a todos los entrenadores de la ruta 3, no puedo contener mi entusiasmo. Has conmovido mi sereno corazón cual agradable visa primaveral. ¿Lucha? ¿Quieres que combatamos hasta caer abatidos por las emociones? ¿Lucha? Míralo. Es como, ¿quieres hacer el amor conmigo hasta que estemos los dos desgastados y nuestro sudor se forme en un solo líquido? ¡Qué asco! ¡Acepto el desafío! ¿En serio? Claro que sí. Espérate, espérate que voy. Me he lanzado ya. Me he parido. Yo pensaba que iba a ser uno de esos capítulos. Fíjate, están pasando cosas, ¿eh? Kenji Nimura te reta. Kenji Nimura. Va, que era. Es el... Dios mío, no puede ser. Es el senpai más fuerte de todo el instituto. ¿Cómo es que se atreve a desafiar a este novato? Y dice otro tío. Ha debido ver algo importante en él. Oh, Dios mío. Kenji Nimura no desafía a cualquier persona. Este combate es tan de no ahora. O sea, están al nivel 13. Entiendo lo que te digo, ¿no? Tío, que se llama Gaspar. Es el rey mago de joven. Ya ves. Así era. Es el nuevo rey mago, como lo llaman. Bueno. Se parece bastante a Neku Sakuraba, ¿verdad? El de The World's End With You, el prota. ¿Qué me ha hecho? Me ha sacado una tarjeta roja. Y me ha cambiado de Pokémon. ¡Fuera de aquí! ¡He expulsado! ¿Quién te ha... ¿Quién te ha hecho eso? El pavo este. Hostia, es que este bicho es de tipo roca. Como me haga un ataque de tipo roca, me hunde a la mariquita. Vale. ¡Riconuda! ¡Adelante! No entiendo qué ha hecho. Bueno, pues eso. Que llevo como 7 horas de Final Fantasy XV. Y no he hecho nada. Estoy dando vueltas por todos lados. Por todos los putos lados. Dando vueltas. Haciendo misiones secundarias, tío. Pero eso es porque te gusta el juego, entonces. Me gusta dar vueltas, tío. En la vida en general. Ya sabes que me gusta y no hay avances. Es una porción. El hijo de puta. Tío, ¿cómo le estás fundiendo tanto? Pues porque a diferencia de ti, yo sé lo que usar. ¿Quieres sacar el matchup? No. Madre mía. Pero luego vamos a sacar tarjeta roja otra vez. Oh, mierda. Un Slowpoke. 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 Muere. Slowpoke. Dios, está chetadísimo el grime en este, tú. A ver, a ver. Voy a utilizar a... ¿Qué hacía esto? Me ha sacado otra tarjeta roja. Mira, mira. Voy a sacar a Teizan. Al inútil de puto Teizan. ¡Dios! Lamentable. ¡Qué cosa más asquerosa! ¡Mira qué pedazo de rabo! Lo tiene infladísimo. Este tío lleva sin eyacular mil años. Está contento de verte. Vamos, Teizan. Vas a tener que hacer confidencia. Tienes que contarle tus más oscuros secretos a ese Slowpoke. Confidenciale. Te confidencio. ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que de pequeño un cura abusara de ti. ¿Perdón? A ver. Bueno, pues no está siendo tan malo nuestro amigo Teizan. Voy a sacar a Taul. ¡Oh! Me ha hecho bostezo el cabrón. Tío. Dime. Si tuvieras que identificarte. O sea, si tuvieras que resumir tu vida. Ya empezamos. Con una peli. Con una peli. ¿Qué peli sería? El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. ¡Oh, Dios mío! ¡Todo es poco eficaz contra este señor! Yo creo... Estoy hablando en serio, ¿eh? Yo creo que mi película... O sea, la película sería... Pig. De Tom Hanks. Oh, sí que te pega, sí. Básicamente es lo que estoy haciendo, solo que no tengo 13 años en un cuerpo de 40. Tengo 27 en una mente de 13. Te has muerto, por lo que veo. No, estaba esperando a que continuases, no sé. Creo que ibas a desarrollarlo más. En plan de... No, no hay mucho más que continuar, pero he visto cómo está mi habitación. Rodeada de mierda, de Jurassic Park, de gogos, de tazos, de cosas... Juguetes, de libros de pesadillas, de... Tranquilo. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta de que estoy viviendo big. Lo único que necesito es un Zoltar que me... ¿Un Zoltar? Un Zoltar, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es un Zoltar? No, 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 no. No sé nada de lo que está pasando ahora mismo, la verdad. Pero bueno. ¿Un Zoltar es esa mierda...? ¿Qué te ha pasado? ¿A qué universo has trascendido ahora mismo? ¿Un Zoltar es esa mierda de máquina que hace a Tom Hanks mayor? ¿Sabes? ¿No has visto big? ¿La maquinita esa? La máquina de los deseos, el mago, el Akinator de Tom Hanks. El Akinator, sí, sí, ahora recuerdo. Claro, Akinator. Claro, claro, es la máquina esa de mierda. Desearía ser mayor. Y Akinator de Tom Hanks, que te hace mayor. Vaya mierda el combate contra esto. Ha sido más duro de lo que creía, ¿eh? Ha sido un poco lamentable. No puedo entrar en casa de mamá con el Tauros. ¡Mamá, mira lo que me he comprado! ¡Pah! ¡Pah! ¡Aaah! ¡No! ¡Eso, ¿qué es eso?! ¡Acabamos de comprar la casa! ¡Acabamos de comprar la casa! Y como buen hijo, destruyéndola nada más llegar. ¡Me lo puedo quedar! ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Ya empieza! ¡Odio, odio, odio, odio la de ese con capturadora! ¿Ya se ha comido la batería otra vez? Oh, la mía funciona extrañamente. Tengo que conectarla, tío. ¿Conectarla? Nada, vamos a terminar el capítulo. Pues que quedan 10 minutos. No sé yo si va a dar tiempo. ¿Dónde está... ¿Dónde está el jodido... No hay avance. ¿Cómo que no hay avance? ¿Dónde está el cargador? ¿Dónde está el cargador? Busca el cargador. ¿Puedes ir buscando tú mientras tanto en lugares donde hay piedras? Claro, para eso estoy yo. Mira, piedras hay en todos los lados. En Marruecos las venden, pero madre mía. ¿Venden piedras en Marruecos? Tío, no sabes lo que es una... ¡Madre de Dios! No sabes lo que es una... ¿Han hecho...? ¿No sabes lo que es una piedra? Es referente a drogas. Da igual. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Es que soy un niño inocente, tío, todavía. ¿No te lo he dicho? Sí, claro, es verdad. Eres Tom Hanks. Quizá, 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 en realidad, te hayan hecho eso y no te hayas dado cuenta, ¿sabes? A lo mejor en realidad tienes 10 años y tú de repente te has visto así, de mayor, con mazo de pelo en el pecho. ¿Y tú qué es esto? ¡Ah! ¿Entiendes? Pues, no, porque recuerdo muchas cosas de mi infancia. ¡Mierda! ¡He perdido el estilus! ¡Me estás jodiendo! ¡Ah, aquí está! ¿Me estás jodiendo destino? Cuando era peque... Bueno, cuando era peque, mentira. Cuando era peque, mentira. Tendría 18 años o por ahí. Estaba en un parque, en el primer botellón que hice, en el que bebí Fanta. Has obtenido una tarjeta roja. ¿Qué hace la tarjeta roja? La tarjeta roja permite al Pokémon que la lleva a expulsar al oponente cuando a este le cause daño. ¿Pero esto se gasta o qué? ¿Está roto esto? No, es el Pokémon que lo lleve. Cuando le dan un golpe, cambia de Pokémon, automáticamente. Pero, pero, pero... ¿Qué es un objeto? ¿Pero se gastará? No, no, no. Bueno, es un objeto. Es un objeto. Se lo pones al Pokémon. Sí, pero las vallas se gastan, por ejemplo. Que no, que es como... Garra rápida. Vale, me parece bien. Se lo voy a poner a alguien. Hay un trozo de estrella aquí, ¿vale? Estaba yo en ese botellón y... ¿Me has oído un segundito? Sí, te he oído. El trozo de estrella me importa un huevo, es dinero. Vale, pues nada, pues no lo hago. Estaba yo en ese botellón y... ¿Qué tiene este bicho? Ah, la normalidad. Sí, cambio. Estaba yo en el botellón y un tío me vino y me dijo... Oye, ¿tienes papel? Esa historia ya la has contado. Sí, es posible. Yo le dije sí y saqué un folio. Sí, sí, ya la has contado. Pero sin vacilar. Así soy yo. Idiota. Brutal, tío. Bueno, tanto como brutal. Yo creo que no me metí un puñetazo porque... Pues sabe Dios por qué. Porque a lo mejor era buena gente. No, no, no. Yo creo que no. Tenía cara de chunga persona. ¿No había piedras aquí dentro? Puede ser. No, ahí creo que no. No me suena. No, pero había piedras en alguna cueva, ¿verdad? En la de los tubats. ¡Mierda! ¡Puta mierda! No te, no te, no te, no te, no te, no te exasperes, compañero. ¿Cómo no me voy a exasperar cuando me atacan señores ratata? Señores ratata. Déjame en paz, por favor. La gente mete miedo. ¡Ah! Hubo un comentario, tío, lo quiero decir. Porque me apetece decirlo, ¿vale? Que me parece súper, súper useful. Que es el de un suscriptor que nos dijo los niveles de los dominantes, tío. Yo ya no me fío de absolutamente nada. Bueno, pero nos dijo el nivel del dominante. No nos dijo qué dominante era. No me fío de internet. Pues nada. Pues nada. No, 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 no. Se acabó. Nada, gracias, suscriptor, por intentar ayudarnos. Pero Falco nos tapó la labor. Ya está. Ya está. Tío, ya vale. Por favor. Hostia, tío. Estoy tan hasta los huevos ya. Estoy tan hasta los huevos. ¿Dónde hay repelentes? En las tiendas. Ya verás el Pokémon este sin botón del turbo. Pues una mierda. ¡Dios! Ya está bien. Uf, aquí era. Ni siquiera sé dónde está el sitio en el que estás. Está, tienes que... ¿Dónde está? Está justo al lado, un poquito más arriba del señor con el que hemos peleado ahora mismo. Estoy yendo en dirección contraria. Ya empezamos, ya empezamos los putos zubas otra vez. Hemos vuelto a la cueva del infierno esta. Necesito repelentes. Compra un repelente, por favor. Me encantaría, pero no sé dónde estoy. ¿Dónde estás? No lo sé. Sigue para arriba. Por arriba he venido. O para abajo, para donde quieras, pero ves para algún lado. ¡Dios mío! ¡En serio! ¡En serio! Cada vez que te metes en una puta isla de hierba va a parecer un gilipollas. ¿Una isla de hierba? Pero es que el ratio de aparición de los Pokémon en este juego está roto. Está roto. Yo me acuerdo que te podías hacer la ruta 1 del Pokémon rojo y si tenías suerte no te salía nada más que un ratata o nada. Pero aquí... Da dos pasos en la hierba y está el bicho en el borde de la hierba. Y en cuanto tú pasas por al lado te salta la cara. Como las... Como las moscas cuando vas en bicicleta. Que lo único que hacen es tirársele a los ojos. ¿Sabes por qué lo han hecho? Para que de repente el repelente sea un objeto útil. Bueno, lo que hay aquí es una cinta experto. Pero si te interesa o no te interesa ir hasta aquí. ¿Qué hace la cinta experto? Pues ahora te lo digo. Soy tu puta guía del Pokémon, tío. Me ha paralizado el... Míralo, es una mosca. ¿Dónde está la cinta? ¡No pides ayuda! Potencia ligeramente los movimientos súper eficaces. ¡Oh! 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 Yo se lo ponía a... A quien sea. No, es que... Es que... Bueno, supongo que a Gollum. No sé. Se lo voy a poner a Gollum. Bueno, si es súper eficaz va a ser... Un poco más súper eficaz. Claro, pero es que si con onda nunca es eficaz, por ejemplo. Siempre es normal. Ya, bueno, pero tengo lenguetazo. Vamos a impresionar. ¡Ja! 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 ¡Chimobayo Gollum de ahora! Me gustaría comprar algo. Sí, necesito... ¿No hay repelentes? ¿No venden repelentes aquí? Será el otro señor. Espérate. Yo, yo, yo... ¡Ah! Ese cristal Z que llevas brilla con mucha intensidad. ¡Oh! Ahora me vende más cosas. Solamente porque tengo... Tengo una autorización especial para que me venda cosas. ¿Cómo que tienes una autoridad especial? Mira, aquí... Porque llevar el cristal Z me vende más mierda. Acuérdate, por si algún día te interesa, aquí en el futuro se podrá hacer surf. O pescar o algo. ¿En dónde? ¿En la cueva Zubat? Sí, porque creo que si haces surf por aquí llegas a otra zona. Pero no estoy seguro porque nunca lo he hecho. Así que si algún día te apetece hacer surf, me llamas. Vale. Y nos vamos juntos a conquistar las olas. ¿Verdad, Jimmy? Sí. Siempre he querido coger la gran cajuna. Que es como... La gran ola, ¿no? No, la gran cajuna es la líder de unas islas. ¿Y quieres cogértela? Que está muy buena. Bueno, ya está todo investigado. ¿Vas a coger eso? Venga, sí. Voy para allá. Mientras tanto tú... No, mientras tanto voy a comprar repelentes que me he gastado tres. Y... ¿Has gastado tres? Sí, he gastado tres. Porque me he investigado toda la cueva otra vez. ¿Y ya nos podemos ir de aquí? Ahí no es. No sé dónde está la entrada. No sé dónde está la entrada y se me va el repelente, tío. Abajo. Se me va el repelente. ¡Dios! ¡No dura una mierda! ¿Me he gastado dos mil monedas en esto? ¿Dos mil? ¿Vale? Me he comprado cinco. Ahí, 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 ahí. Eso es. Y ahora abajo y giras a la derecha. ¿Vale? ¿Cómo abajo? Abajo y a la derecha. Ahí, ahí, ahí está. Y ya te puedo salir. ¿No hay más? No, solo hay eso en todo... En toda la cueva. Y ahora para eso. Y ahora tengo que subir. Sí. Eso es. ¡Dios bendito! ¡Cómo chupa! Pero es que es imposible. A gran cajuna, ¿eh? Ya está, ya está, ya ha salido. Ya está, ya lo tienes. La gran cajuna suena a Rocket League, tío. O eso... ¡We are writers! O la típica... La típica hamburguesa de esta de... ¡Buah! Si consigues convertir la gran cajuna en menos de 15 minutos, te regalamos la hamburguesa y además una fotografía en el muro de los héroes. ¿O lo consigáis? El muro de los héroes. Y aparece un montón de gente muerta. ¡Dios! No, porque... ¡No! La gente muerta no les hacen fotos, tío. ¿Cómo que no? Bueno... Hace muchos años... Ya estamos. Hacer una fotografía... Hace muchos años en el siglo XIX. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Hace más de 100 años, quizás. En España, al principio del siglo XX también, ¿eh? Bueno, me da igual. Era súper cara esa mierda. Y de hecho, mucha gente solamente se permitía hacerse fotos cuando el niño de 3 años se le moría por cualquier mierda y querían tener un recuerdo con él. Entonces le maquillaban para que pareciera que estuviera vivo. Le abrían los ojos y le hacían una fotografía con la familia como si estuviera vivo. Pero cuando tú ves esas fotos, ¿sabes que hay algo raro detrás? ¿Sabes? Sí. Dices, aquí hay algo extraño. Y es que el niño está muerto. ¡Lol! Venga, vamos a coger el barco y nos vamos. Venga, vamos a coger el barco y nos 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 vamos a coger el barco.